El animal, 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 animal Pulanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que el ojo tiene Báil de lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que el ojo tiene Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Tú y yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola Al que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar 10 mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Butín Caltera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitar la situación Donde siempre terminamos Sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se pierde el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que perreamos No pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos hermanos Nos fue el ato que como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Baby, pues no sabemos No me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti Es tu sencillez Le gusta el recibo Para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo un reservado del hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de tu eres el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Con la próxima Con la próxima Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Te haré que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Y siempre me quedé con las ganas de treparte y subiste La falta que hice por este yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica, ven Ven ya que en la pared siempre capté Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes busqueado Activao, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Me dice yo en el All Star, bye Que hubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, mamá Oye, mamá De tu cuerpo soy fanático Uoh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Uoh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva dejo Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh, 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 oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor Daddy Amandornos al mismo tiempo Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y de las canciones De Diosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a capar aunque traje condones Te veo, que te la estoy comiendo No lo creo Pa' calentarla la trateo Qué rico huele mi teo Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga tú no pares No te me quites de la baby carri No te me quites de la baby carri Casi va amanecer Despacito por todo el cuarto se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby, 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 baby Extrañando estar contigo Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer Y contigo quiero amanecer Cumplaciéndonos al mismo tiempo Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo Y casi va amanecer Cumplaciéndonos al mismo tiempo Ramándonos al mismo tiempo Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is the remix Lili, Leandro, mami I need two bodies, baby María Becerra Sube el hornero Freddy, find out, Freddy, find out ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.